¿Cómo se determina el sexo en las especies? El objetivo de esta cápsula es comprender cómo influyen los cromosomas sexuales en la determinación del sexo en las distintas especies. No todos los animales poseen la determinación sexual tradicional cromosómica XY. Los mamíferos, incluyendo los seres humanos, drosófila y muchas otras especies, tienen este mecanismo, o sea, un cromosoma X y un cromosoma Y, que determina el sexo durante la fertilización. En estas especies, el macho es heterogamético, significa que contiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Mientras tanto, la hembra es homogamética, pues lleva dos cromosomas X. Sin embargo, el mecanismo que determina la masculinidad puede variar entre estos animales, o puede variar entre estas especies. Por ejemplo, en los mamíferos es la presencia del cromosoma Y lo que determina la característica del macho. Pero en la drosófila, la masculinidad no está determinada por la presencia del cromosoma Y, sino por la relación de los cromosomas X. En un mamífero, una hembra es XX y un macho es XY. En la mutación X0 del síndrome de Turner, en el ser humano, el fenotipo es de mujer. Mientras que en la mosca drosófila, la característica XX es de hembra y una X0 sería macho. Por lo tanto, a diferencia de los seres humanos, en la mosca es la ausencia del cromosoma X lo que determina si este será macho. En otros animales, como los saltamontes, gríos, cucarachas y otros insectos, el sexo se determina también en relación con el mecanismo X0. El macho es heterogamético porque tiene X0, o sea, hay ausencia del cromosoma Y, y las hembras son homogaméticas, como dijimos antes. Otro mecanismo de determinación del sexo se encuentra en algunas aves y peces, y también en algunos insectos. Este es el sistema ZW. Los machos aquí son ZZ, mientras que las hembras poseen dos cromosomas diferentes, ZW. Por último, algunos animales presentan escenarios haplodiploides. Algunas especies de abejas, por ejemplo, y hormigas, no tienen cromosomas sexuales en absoluto. Sin embargo, la determinación del sexo es en base a los cromosomas. Las hembras se desarrollan a partir de huevos fecundados, por lo que son diploides, y los machos por huevos no fertilizados, por lo tanto son haploides. Una copia de cada cromosoma. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.